¡Gloria a su nombre! ¡Sí, señor! Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se garean Donde sus lágrimas regaron Hermosos plantos crecerán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Música Una garganta, una canción No se perdieron las semillas Música Música Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Música 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 Música